Música Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2. Este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos, más interesantes de la vida cotidiana de su familia, de usted, de su comunidad. Hoy vamos a tocar un tema por de más apasionante, la fotografía artística. Y para ello nos encontramos en la Galería Principal del Centro de las Artes de Querétaro, Santa Rosa de Viterbo. Este espacio, que es uno de los centros de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, que nos alberga hoy, tiene la exposición de fotografías artísticas de Héctor López. El maestro López se encuentra con nosotros para esta grabación. Se lo agradezco mucho, mucho su presencia. Gracias por la invitación. Encantada. Es un verdadero placer también contar con la presencia de los fotógrafos artísticos. Pablo Landín. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y Gerardo Pedraza. Muchas gracias por la invitación. Ellos todos tienen una trayectoria enorme, trascendente, interesantísima. Gerardo Pedraza, nuestro representante de Querétaro, ante varios países en los últimos años, has tenido exposiciones fascinantes en el Vaticano, en Estados Unidos, en Colombia. Sí, gracias a Dios, se ha dado la oportunidad de hacer esto. Y bueno, para mí ha sido importante llevar Querétaro. Querétaro ha sido la marca que he estado yo llevando y se han abierto muy bien las puertas. Muchas felicidades. Mi hermano en Junípero. Sí. Es que él ha hecho una serie de exposiciones en torno de las misiones de Junípero Serra en Querétaro, California y desde su tierra natal, Mallorca. Así es. Sí, tuvo la oportunidad de ir a todos sus lugares y seguir la vida de Junípero, desde donde nace hasta donde fallece. Y bueno, también fue invitado a su canonización ahí en Washington, que fue algo espectacular. Sí, sin duda, uno de los momentos que definen o que marcan una época en la vida. Sí, era muy importante que ya estuviera él en los altares y ya está. Y lo dijo muy bien, él ya tiene sus alas y está volando para todos. Y aquí nos ayuda, nos apoya Junípero Serra. Quisiera presentar a Pablo Landín, también un fotógrafo de una estirpe de familias dedicadas a la preservación y difusión del arte pictórico y también fotográfico de México. Sí, así es, Araceli. Fíjate que nosotros somos de una familia impresora, somos calendarieros de toda la vida. Y pues ahí tenemos una colección bastante grande de fotografía y de pinturas y de diferentes artistas también. Bien, pues muy bienvenido. Sí, muchas gracias. Héctor López Lechuga. Les quiero presentar a este participante en este foro. Él ha sido productor cinematográfico por muchos años, tiene en su haber la producción de más de 100 películas, muchas de ellas una participación, una coparticipación de varios países de inversión y de varios talentos de nacionalidades distintas. Así es. Pero has llevado el paisaje de México a estas producciones de inversiones importantísimas y de grandes artistas. Sí. El caso mío de la fotografía es diferente que el de Gerardo. Gerardo lleva a Querétaro al mundo y yo, pues por la naturaleza de mi trabajo, yo traigo el mundo a Querétaro. Mis fotos son, ustedes las podrán ver, son fotos de diversas partes del mundo. Esta es una retrospectiva que yo hice un poco al azar, no es una exposición temática, simplemente estuve viendo fotos de las tomadas en un periodo de 55 años y fui poniendo una tras otra hasta formar esta exposición de 35. Ahora, de lo que decías de la influencia del cine, desde luego, a mí me empieza la inquietud del cine muy joven porque tuve la suerte de trabajar al lado de Gabriel Figueroa en diferentes actividades durante 13 años. Mis 13 primeros años productivos fueron a un lado de Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa era uno de los socios de Clasa Film Mundiales, que en aquella época era la compañía de películas más importante de Latinoamérica. Y él, durante ese periodo, filmó todas las películas de Clasa Film Mundiales, en donde yo empecé como asistente de producción y llegué a ser gerente de la empresa, llegué a ser el productor de la empresa en ese periodo de 13 años. Mi primera influencia es don Gabriel Figueroa, es verlo trabajar, verlo cómo trabajaba todos sus emplazamientos, etcétera. Me dio un poco el estilo que tengo yo ahora, que si tú ves en ese estilo, las fotos, la mayoría de las fotos trato de que sean fotos, no fotos multitomadas, sino fotos diferentes. Por ejemplo, ahí al fondo tenemos a Totonilco, que es una foto que la gente que conoce muy bien a Totonilco no reconoce, porque a Totonilco la han fotografiado, no sé, infinidad de veces, y todo el mundo conoce la fachada de Totonilco. Y esa es la parte trasera de Totonilco, que la gente ni siquiera la ha visto nunca. Entonces, ese es el tipo de fotos que yo busco. Y también mi intención es que las fotos que yo hago tiendan a parecer una pintura, como por ejemplo la que tenemos aquí atrás, que es Pozos Guanajuato. Y en el caso de los retratos, busco, evito al 100% las poses. Entonces, busco qué hay adentro de esa persona, cuál es su actitud normal. O sea, yo no llego y tomo la foto, yo estoy estudiando, yo estoy viendo y esperando que la persona que voy a fotografiar se relaje y que se olvide de la cámara. Entonces, esos son más o menos los temas que se encuentran en esta espléndida exposición. Muchas gracias. Pablo, quería preguntarte, ¿cuáles son tus temas favoritos? Porque también como fotógrafo haces retrato de persona, de familia, haces... Pues me he inclinado mucho por el tema de naturaleza, paisajes, mucho también del viaje, o sea, fotografías del viaje, me gusta mucho viajar y a donde voy me llevo mi cámara. Y bueno, pues son como recuerdos, como postales, digamos, pero para mí, ¿no? O sea, bueno, viéndole el lado artístico a esos viajes, a esos paisajes. Tengo mucha también de personas. Y pues me he dedicado también más a la parte artística, pero dentro del estudio. Entonces, eso también es otro característico. Es otra vertiente de un universo que incluye las distintas posibilidades para los fotógrafos. Ahora, yo quiero preguntarles, para ustedes, en el momento de encontrarse frente a un espacio arquitectónico, artístico, histórico, con una carga enorme de acontecimientos que han allí ocurrido, de personajes que han vivido, de guerras, pérdidas, frustraciones, dolor, se encuentran ustedes con una pátina de siglos. El edificio habla como este que nos encontramos, que durante un tiempo albergó a las colegialas de Santa Rosa de Viterbo. Después de 150 años, la partida, la triste exclaustración de estas pobres mujeres religiosas que quedaron en la calle, que tuvieron que irse caminando a Colón, Querétaro, para recibir allá apoyo en Soriano de algunas familias. Luego fue hospital. 100 años en esta sala hubo enfermedad, muerte, hubo tratamientos, hubo infecciones, hubo diferentes tipos de medicamentos. En este edificio hubo un espacio de cirugía, un quirófano, donde se aplicaba éter a los enfermos, hasta que al final de su vida como hospital, 1963, ya era una anestesia, digamos, más sofisticada, más salida de laboratorio. Por dar una pequeña idea de lo que es este edificio con toda su carga histórica, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué responsabilidad tiene el fotógrafo artístico, Héctor? Yo creo que es un tema muy importante el que tú estás mencionando y además quiero decirte que las primeras fotos que tomé yo fueron justamente de, iba a decir monumentos, pero no solamente monumentos, de edificios coloniales, de arquitectura colonial. Precisamente por eso, porque cuando llegas a un lugar como este maravilloso convento, sientes que te jala, sientes curiosidad de qué es todo lo que ha pasado y de repente vas estableciendo una relación con el edificio y esa relación, pues es lo que te permite hacer fotos que te digan algo. ¿Una relación de tipo emocional? ¿Un vínculo entre el espacio y la persona? Sí, emocional, exactamente, sí. Te decía, durante muchos años yo solamente retraté piedras, no me atrevía a retratar a personas. Yo creo que tardé 15 años para retratar a la primera persona, hay una especie de pudor, ¿no?, de respeto a la intimidad de la otra persona. Gerardo, dime tu visión respecto de los espacios históricos que has fotografiado y de las personas. Me pasa algo lo que le pasa aquí al maestro Héctor, los rostros no han sido algo que me he dejado ir, ahorita que platicaba eso, yo creo que es el mismo sentimiento, y poco a poco voy a soltarme en esa parte, porque creo que también es importante mostrar las personas y los monumentos o los lugares. A mí me pasa muy seguido, y uno de los lugares que sentí cosas muy especiales fue cuando fui a Santiago de Compostela. entrar ahí a la Catedral de Santiago y retratar esa parte que nos une Santiago de Compostela con Santiago de Querétaro por el apóstol Santiago. Para mí tiene una gran fuerza, porque es como de dónde viene ese Santiago de Querétaro, viene de esa parte de Santiago de Compostela. Es impresionante la Catedral y hay veces que dejo la cámara y me pongo a sentir. Quisiera preguntarte, Pablo, Pablo Landín, cuando tú caminas en los lugares, ya sean desiertos, desiertos en el sentido de que no haya personas o muy concurridos y llevas tu cámara, pues estás compitiendo con otras 150 cámaras de celular. La gente, desde hace 10 o 20 años, se ha vuelto fotógrafa. La mayor parte de las personas urbanas, contemporáneas en el mundo tiene acceso a un dispositivo móvil que contiene una cámara que ya trae muchísimos megapíxeles de definición. ¿Qué piensas tú de la intervención de este tipo de aparatos nuevos frente a la industria de las cámaras profesionales? Bueno, yo creo que las cámaras profesionales pues sí te dan una definición mucho más certera de lo que es. Sin embargo, pienso que la ventaja de tener, es una ventaja el tener ahora una cámara dentro de un celular y bien usada, pues pueden dar resultados, la verdad es que increíbles. Yo creo que el fotógrafo no es la cámara, o sea, no es la herramienta con la que se toma la fotografía, sino más bien el momento y el instante con el que se la toma, ¿no? O sea, puede ser con una cámara de celular o con una cámara profesional. Sin embargo, si estás estudiando el momento, y estás estudiando la luz, y estás estudiando cómo puede ser tu expresión, más que nada, pues puede ser con cualquier aparato, ¿no? Sí, y estas fotografías muchas veces van contando el día con día, van uniendo a las familias, van vinculando de nueva cuenta, amigos que ya creíamos olvidados, que se habían separado de nosotros por décadas y se reencuentran a través de las redes sociales mediante fotos que nos actualizan su rostro, que nos dicen mucho de cómo viven ahora. Sí, con todo esto de la tecnología se está acercando al mundo, los servidores de todas estas redes sociales ocupan muchísimo espacio. Uno cree que uno saca una fotografía y no hay ningún lado, o sea, no están en ningún lado, y sí, existen. O sea, son bits que se guardan en una bodega especial y que cada vez, no sé, creo que cada mes o dos meses se aumenta al doble la capacidad de estas bodegas, de información que ahora hay, ¿no? Y la mayoría son fotografías o videos. Muchas gracias, Pablo. Tú, Héctor, ¿cómo lo sientes? Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo, pero me gustaría agregar un par de puntos. Y el primero es que afortunadamente existen los dispositivos con cámaras que cada día son mucho más sofisticados. Por ejemplo, hay una cámara Huawei, creo que es el nombre, que tiene lentes Leica. Para quien no conoce cuestiones de fotografía, Leica es una de las marcas más importantes que usaron los fotógrafos profesionales en las décadas pasadas. Ahora, gracias a esos dispositivos, mucha gente que no tenía la menor posibilidad, por cuestiones económicas, por cuestiones de miedo a las máquinas, no se atrevían a tomar fotos. Ahora, toman fotos y de repente ve a unos niños de seis años que toman fotos maravillosas. Y ve a una gente mayor, y ve a una gente de todas las edades que toman muy buenas fotos. Claro, en la época en la que empezamos nosotros, yo soy bastante mayor que ustedes, pero en la época en la que empezamos nosotros, cada quien en nuestra etapa, era el negativo, era un rollo de 36 o de 20 exposiciones, era una cámara con la cual tú tenías que hacer el encuadre, tenías que controlar tu luz, tenías que controlar tu profundidad de campo, tenías que hacer todo en la cámara. Y tomabas las fotos, que además era un hobby o una profesión cara, tomabas tus fotos, las llevabas al laboratorio. Te fascinabas para que... Sí, exactamente. Para que no las fueran a velar. Para que no las fueran a velar, ¿no? Cuidando de que ni los rayos X de los aeropuertos, ¿no? Eso era mentira, ¿eh? El negativo no tiene ningún problema con los rayos X de los aeropuertos. Yo pasé infinidad de aeropuertos con unos rayos de negativo y nunca tuve el problema. Bien. Y, además, hay gente que ahora se está dedicando a la fotografía. Cualquiera diría, pero es competencia. Para mí no es competencia. Al contrario, yo creo que es muy importante sacarle todo el jugo a la fotografía y aprovecharla, porque finalmente es lo que me gusta. nos queda a la posteridad. Ya. Son las imágenes que forman la historia. Sí. Mi querido Gerardo. Yo creo que... Yo me acuerdo muy bien que las primeras clases que me dio mi maestro Manuel es para qué vas a tomar la fotografía. ¿Cuál es el sentido? Y lo que pasa es que yo tomo mucha fotografía para hacer impresiones en gran formato. Entonces, sí se necesitan cámaras que tengan muchos verapixeles y de gran formato la cámara para poder hacer esas ampliaciones. Objetivos muy grandes, muy limpios, muy pulidos. Sí, para poder hacer esas ampliaciones tan grandes. Que eso es algo a lo que me ha gustado a mí es hacer esas ampliaciones muy grandes. Entonces, no es tan fácil que salga con buena calidad para lo que uno quiere con una cámara de un celular. Sirve mucho como encuadre, como crear nuevas cosas. Para esas cosas sí me gusta mucho la fotografía de celular. que sí tomo fotografías con celular. Por lo regular va dirigida a mi fotografía, a hacer impresiones en gran formato. Entonces, sí se necesitan cámaras full frame que sean, que sean, que den esa capacidad. Pablo, muchas gracias por tu presencia y muchas gracias por tu trabajo. De verdad. Gracias por invitarnos. Es verdaderamente un placer, Gerardo Pedraza. Un orgullo de Querétaro. Muchas gracias por la invitación y sobre todo el conocer a los maestros. Qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias por el transportarnos a esos lugares otra vez y platicar estas cosas. Gracias, Araceli. Es verdaderamente un placer. Héctor López, gracias y felicitaciones por toda una vida dedicada al arte. Muchas gracias, Araceli. Y gracias por permitirme exponerla. Y gracias al Centro de las Artes. Al Centro de las Artes, gracias al Maestro Valentín García Márquez. Le agradecemos su anfitrionía, su hospitalidad. Gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta su pantalla. Gracias al equipo de Dora Pérez, a nuestra directora general Claudia Yvonne Hernández de RTQ Consumo Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!